Sobre la banderola del tiro de esquina, se vino la noche encima, pero tenemos un fluido excelente, 10 puntos, saca la pelota azul, lo haga la pelota aquí para John, la tiene John, abagó, le pegó, al marco... ¡Listo! ¡Gol! ¡Lazo! ¡Del Barranquilla, del Barranquilla, del Barranquilla, del Barranquilla! ¡John Quintero! El buen caballero repite dos veces, maniobra individual desde la mitad, la recesiona, la controla, la mira, hace la pausa, la golpea levemente, el balón se estrella sobre la base del horizontal derecho de la cabaña. Del canserbero John Andrés López, para colocar el tercero de la noche, marcador... El Barranquilla tiene tres, el Sporting tiene cero, pelota al centro del campo, comenta José Luis Fiero Sánchez. El buen caballero repite, y de qué manera repite John Quintero, señores y señores, después de otra particularidad, todos los tres goles han sido de rebotes, de tiro, de esquina, de cornes, señores y señores, y John Quintero recibe la pelota después de una pifia de uno de los jugadores del Sporting de Caquetá, y de manera sutil. Como aquel enamorado caballero que con el pétalo de la rosa toca a su bella enamorada sobre el dorso desnudo, y le hace el amor, le hace el amor a la red, le hace el amor al arco, señores y señores, y le hizo el amor la pelota. Y tremendo golazo, tres goles por cero, estimada gente de Barranquilla. ¡Ruja de Barranquilla! ¡Ruja de Barranquilla!